¿Cuáles son las situaciones sociales que han sido en los últimos días los que más han estado en las calles? Tienen que estar presentes, deben estar presentes también. Yo con ellos estoy muy preocupado en trabajar en algo que en los próximos días vamos a hablar y vamos a presentar, que es un plan para luchar contra el hambre en Argentina. Yo lo planteé en algunos medios que me lo preguntaron últimamente. La Argentina es un país que se jacta de producir alimentos para 400 millones de personas y no puede darle comer a 15 millones de pobres, no puede garantizar el alimento a 15 millones de pobres. Ahí estamos fallando como sociedad. Ahí estamos fallando como sociedad. Entonces, a nosotros nos debe avergonzar que eso pase, a nosotros como argentinos. Ahora, esa pelea no la debe dar solamente un gobierno, la debemos dar todos los argentinos. Entonces, estoy, en los próximos días lo van a ver, estoy presentando una idea para que terminemos, para que luchemos contra el hambre. La aspiración es que ojalá lo terminemos tan pronto podamos, pero que lo hagamos todos, sin distinción de banderas políticas, sin diferenciar al gobierno de la oposición, que todos tomemos conciencia que hay argentinos que padecen hambre. ¡Gracias!